Pero Graham Hancock, volviendo al DMT y relacionándolo con esto, decía que supuestamente una de las historias que estos indígenas se van contando en la tribu, que van pasando de generación en generación, es que alguien, ellos lo llamaban entes, pero serían como personas de conocimiento avanzado, les pasaron esta información y a partir de aquí los indígenas lo pasaron en las siguientes generaciones. Entonces se hacía como esa sinergia de la historia o de la hipótesis de Hancock con cómo se llega a DMT como si fuera un conocimiento que se cede a las próximas generaciones y a mí esto realmente me fascinó. Bueno, no sé si este tipo de molécula, o sea, me ha dejado flipado desde el principio de nuestra conversación, Tito, que comentabas como esa luz no había un tipo de, como lo diría, que te genera DMT, que a lo mejor que tienes una oportunidad de crear estos sueños lúcidos, que hay una relación ahí. No sé si hay más cosas, porque hemos dicho la luz, hemos dicho las experiencias cercanas a la muerte, que también me pregunto de dónde vendrá. Es un intento del cerebro de decir quién sabe, ¿no? ¿Por qué hay un chute de DMT cuando estás a punto de morir? Es como un intento de la naturaleza de que abraces lo que has vivido, de que no lo sé. La verdad, no sé si tienes alguna teoría al respecto de esto. El propósito, digamos, sería completamente subjetivo, pero lo que yo sí entiendo, a partir de algunas investigaciones, es lo siguiente. Tú sabes que nuestro cerebro, esa prodigiosa obra de ingeniería genética llamada Cerebro, que es un computador biológico excelso y magnánimo, él tiene un sistema de filtro de la realidad. Se sabe, a partir de la neurociencia, que nuestra parte consciente, nuestra neocórtex, que es, digamos, el último eslabón de desarrollo evolutivo en nuestro cerebro, procesa muy pocos miles de bits de información por segundo. Se podría decir dos mil bits, pero no necesariamente es un número exacto. Y eso es bastante, dos mil bits de información por segundo es bastante. Pero, en realidad, nuestra parte inconsciente, que es aún más inconmensurable, abarca unos miles de millones de bits de información por segundo. Digamos, unos 400 mil, 500 mil millones de bits de información por segundo. Absolutamente abrumador. Si nosotros no tuviésemos un mecanismo regulador de toda esa información que nos llega a partir del flujo de la conciencia, pues estaríamos abrumados y no duraríamos un día, ¿verdad? Imagínate por un momento tener la sensación de cada uno de los poros de tu piel. Imagínate saber qué está sucediendo en tus riñones, cada latido de tu corazón. Imagínate que tuvieras conciencia de cuando están naciendo cada uno de tus cabellos, cuando parpadeas, que tuvieses conciencia de todo lo que está sucediendo. Imagínate que entre célula y célula pueden existir más de 100 mil reacciones bioelectroquímicas por segundo. Y tenemos billones y billones de células. Sería una locura, es demasiada información. Entonces tenemos un amortiguador de esa realidad, un filtro, que simplemente se encarga de esos 400 mil millones de bits de información por segundo, filtrar a unos 2 mil, que son completamente funcionales. Porque, por ejemplo, nuestras antenas receptoras de información, incluso multidimensionales, son nuestros sentidos. Imagínate por un momento que el sentido de la vista, que tiene una captación de la luz visible mínima, un 0, no sé qué cosa por ciento de la luz visible, es decir, que hay mucho más que no ves que lo que ves. O sea, aquel que dice, yo tengo que ver para creer, es un necio, porque es mucho más lo que no ve que existe que lo que ve. Porque lo que capta del espectro electromagnético nuestra visión es un 0, no sé cuánto por ciento. Por lo tanto, hay muchas cosas que no ves. No ves los rayos X, no ves las microondas, no ves las ondas Wi-Fi, no ves absolutamente nada. En fin, nuestro sistema reticular está controlando eso. Porque imagínate por un momento, Pau, que tuvieras un poco más, que se amplificara tu percepción visual. ¿Qué sucedería? Que serías capaz, por ejemplo, de ver los microorganismos que están en tu cuerpo, los que están en tu pareja. No le darías un beso, no comerías un alimento al ver la cantidad de microorganismos que se están formando a partir del propio alimento para descomponerlo. O sea, no podrías vivir. Hay personas que sufren, por ejemplo, temporalmente de un cuadro que se llama macropsia, que es como una especie de desregulación del sistema reticular. Y estas personas ven una mosca como un monstruo y se asustan, se asoman en el inodoro del lavamanos y de pronto, porque son chispazos, de pronto ven un montón de monstruos allí y al final son microorganismos, porque tienen macropsia. Es decir, se ha desregulado momentáneamente el sistema reticular. Entonces, ese sistema reticular hace que todo sea funcional y que todo esté perfecto en cuanto a la captación de la información. Ahora, la dimetiltriptamina sería una molécula que ayudaría a amplificar ese sistema reticular. Es como que en ciertos sectores de nuestra comprensión, por eso es que yo le llamo lucidez, y fíjate que lucidez viene de luz etimológicamente, en ciertos sectores de nuestra percepción se amplifica y nuestra comprensión trasciende y te ubicas en un nivel superior de conciencia. Desde ese nivel superior de conciencia tú tienes no solamente mayor comprensión y referencias, sino que al ver más allá puedes tener contacto con estrategias, con ideas, con cosas muy geniales que se están escapando a la masa, porque precisamente la masa no tiene ese chute. Entonces, mi teoría completamente empírica es que esa DMT, esas moléculas de alguna forma ayudan a amplificar un poco el flujo de la conciencia y la percepción de la conciencia mediante nuestro sistema reticular ascendente, también le llaman SARA o SRA, etc.